El abogado que acompañó a las FARC en la negociación de la justicia especial de paz asegura que los políticos que han sido condenados por la Corte Suprema pueden entrar en la jurisdicción, pero con hechos nuevos y que en el peor de los casos terminarían de pagar la misma condena ya impuesta. Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, dijo que el ingreso de militares a la jurisdicción especial para la paz no significa que tengan que declararse culpables por hechos relacionados con el conflicto armado. El acuerdo de la jurisdicción especial para la paz, reconocer verdad nunca es equivalente a reconocerse culpable. Explicar lo que pasó detalladamente no implica que tenga que ser culpable. Cualquier oficial puede decir, mire, esto es lo que yo hice, pero yo hice esto porque me lo ordenó mi superior de una forma clara, de esta forma, aquí tengo la orden en este contexto, entonces ahí tendría una responsabilidad atenuada. El jurista español dijo además que la JEP no está para revisar condenas proferidas por la Corte Suprema de Justicia a civiles que hoy quieren estar beneficiados con la jurisdicción especial, que consideran que sus casos tienen relación con el conflicto armado. La revisión, tienen derecho a una revisión, sobre una nueva calificación de hechos conforme a los parámetros de calificación de hechos delictivos que establece la JEP, pero esa revisión la hace la Corte Suprema. Explicó que los civiles con fuero pueden comparecer ante la Sala de Responsabilidad y Verdad y contar con detalle su caso y si encuentra esta, que no está mintiendo y está relacionado con el conflicto, la condena que cumplen actualmente puede ser reducida. Y en ese caso lo que hace es reconvertir las sentencias, por unas sentencias, unas sanciones, restaurativo de un máximo de ocho años. Añadió que la JEP no impone condenas superiores a las que hoy están cumpliendo los implicados. En el peor de los casos quedaría con la misma sentencia impuesta por la justicia ordinaria. Enrique Santiago aseguró además que los disidentes de las FARC que no dejen las armas y no se reincorporen al proceso serán excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz.